El hombre localizado sin vida en el camino que conduce a la comunidad del Coyote en el municipio de Cortazar fue identificado por sus familiares como Manuel Capulín Chismal de 43 años de edad, a quien le apodaban el 13, el cual era originario de dicho municipio. De acuerdo con las declaraciones obtenidas hasta el momento, se sabe que el hoyo exiso acudía a las parcelas a buscar objetos para posteriormente venderlos. Sigue siendo el robo la línea de investigación de dicho homicidio. La noche de este martes se localizó el cuerpo de una mujer sin vida en el interior de su domicilio en la colonia Lindavista. La oxisa se encontró en una de las habitaciones de la casa, la cual tenía una bolsa de plástico en la cabeza, manos y pies amarrados con cinta adhesiva, además de que en el lugar se apreciaba desorden. El hermano de la oxisa lo identificó como Rita Barrera Parra de 75 años de edad, misma que vivía sola y fue vista por última vez el pasado 9 de julio. La causa de la muerte fue asfixia mecánica en su modalidad de obstrucción de las vías aéreas superiores. Cinco personas resultaron lesionadas tras volcarse el automóvil en el que viajaban, sobre la carretera de Cuotas Celaya-Salamanca, a la altura del kilómetro 61. El percance se originó luego de que se pinchó uno de los neumáticos traseros, lo que provocó que el conductor perdiera el control del vehículo y saliera de la carpeta asfáltica. Al lugar arribaron cuerpos de emergencia, quienes trasladaron a los lesionados a una clínica particular de Celaya. Entre ellos se encontró a un menor de 10 años de edad. La unidad especializada en robo de vehículos cumplió una orden de cateo en el municipio de Acámbaro, en un inmueble ubicado sobre la carretera estatal Acámbaro-Parácuaro, en el kilómetro 11.6. En el lugar se localizaron dos tractores agrícolas con reporte de robo vigente del pasado 8 de agosto en dicho municipio. Robos que se perpetraron con violencia. Asimismo, fue localizada una camioneta desmantelada, la cual cuenta con reporte de robo en julio en la ciudad de Jerecuaro, y un tractocamión con alteraciones en chasis y serie. De dicho operativo, no se logró la captura de alguna persona y el inmueble quedó asegurado por autoridades ministeriales. Con información de Mari González, Vía Noticias.